No digo que no se salve, dentro de otro tema, también los judíos se salvan. Se trata del nombre ahora de verdad. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. El cristianismo empieza predicando la resurrección. Es decir, Dios vive de tal manera en el ser del hombre que el hombre solamente se es el día en que Dios es todo en él. Y esto sucede en el momento de morir. O resucitamos o todo es farsa. Así que, queridos amigos, en este país el 21% puede llamarse cristiano, según la encuesta. No más, no más. No significa nada más. No hay más consecuencias. No, 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 no los van a quemar ni nada, no se preocupen. No, no, se trata de hablar, claro. La esencia del cristianismo está aquí. Espero que ninguno de ustedes esté complicado en la encuesta. De esto quiero hablar para terminar. Es que la lección de hoy terminaba con estas palabras. Lo que al creer esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? Tú crees y vas por la fe y por la esperanza, como dice Pablo, por este camino, o por este, desde la superficie hacia adentro, buscando, haciéndote más, metiendo el taladro en lo cristiano, hasta llegar al eje del cristianismo, donde Cristo resucitó justamente. Tú vas por este camino, por la fe y la esperanza, y te acercas cada vez más al amor. Como el amor unifica, el día que llegues aquí, llegas aquí, al corazón de ti mismo. Dios se le adora en el corazón. El amor está aquí. Y tú serás tú la primera vez que Dios sea todo en ti. Aquello que hace que tú seas tú es Dios. Y digo que esto es la mejor, la mejor tesis que se ha formulado jamás sobre el hombre, porque, figúrense que sencillo resulta decir, vamos a ver, Entonces, yo seré yo cuando, pongan ustedes cosas aquí atrás, yo seré yo cuando tenga un millón de dólares. No, tu yo es un millón de dólares. No, yo seré yo cuando pueda vivir un millón de años. Yo soy un millón de años. Cristo puso nada más que esto. Tú serás tú cuando Dios sea en ti. Tú serás tú cuando seas Dios. Traduzcan lo que es Dios. Dios es el infinito, el eterno, el total. Tú serás tú cuando seas infinito. Se puede alabar mejor al hombre. Cuando tú, tú nunca serás tú en ninguna finitud. Cuando alcances aquel lugar sin lugar, y aquel tiempo sin tiempo, donde todo es interminable, allí por primera vez tú serás tú. Tu dimensión es Dios. Eso que llamas Dios, y lo invocas tan lejano, es el que palpita dentro de ti. Dios es el interior a nosotros. Lo más, lo que cada uno más de nosotros somos, es Dios en persona. Tú no puedes ser tú sin desembocar en Dios. Por eso cualquier hombre, cualquier hermano nuestro primitivo, que se parara en la frontera de la eternidad, es un hombre perdido, no es él. Un paleolítico que no se llamaba nada, no se llamaba nada. Mu, pues Mu, el paleolítico, si al morir se quedó en la fronterita, Mu no es nadie, no es hombre. Porque Dios, o, digo, el hombre, o alcanza a Dios, o se vacía de sí mismo. Dios es el ser del hombre. No hay más. Y eso dice Jesucristo. Mujer es en el corazón. Y por eso decía, cuando se trata de la resurrección, que hemos meditado estos días pasados, no solamente es lo de la encuesta que hace temblar seriamente. O sea que hay cristianos que se creen cristianos y dudan de la resurrección. Es que lo que nos hace cristianos es la resurrección. Quizá superficialmente uno piensa, hombre, no será tan simple. Sí, 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 así de simple. O Cristo resucitó, o la fe es vana, así de simple. Porque se trata de esto. Si Cristo no resucitó, es que los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, todo termina en la noche y en el vacío. Luego, nuestro destino es el vacío, dispersarnos la noche. Si yo digo, no, 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 yo no termino. Yo cuando termino, termino en lo que no termina. Eso es cristianismo, eso es todo. El cogollo del hombre, aquello que hace que el hombre sea hombre, es Dios en persona. Tu ser es Dios. Es Dios el que empuja por dentro. Y por esto digo, cuando se pregunta a veces, en los funerales, muy, muy tristemente, pero usted cree de verdad que volveremos a ver al dipunto, se lo conté el otro día, ¿verdad? Como estamos resumiendo, es bueno repetirlo. Pero usted cree de verdad que volveré a ver, si son desastres estos de accidentes, ¿no? Un chico de 20 años, va a su madre afligida, la pobre. Pero usted cree que le volveré a encontrar un día. ¿Ahí está la resurrección? ¿Cómo que la va a encontrar? Mire, mire usted señora. No es que solamente lo va a encontrar. Primero su hijo ya está en la dimensión de la eternidad, donde Dios es todo. Y como aquel lugar donde Dios es todo está en su corazón de usted, su hijo está en su corazón de usted, por primera vez. ¿Pero usted cree que le volveré a ver? No señora, usted no le volverá a ver a su hijo. Le verá por primera vez. Usted no le ha visto nunca a su hijo. Nunca. El hijo que usted vio no estaba hecho, estaba haciéndose. Cuando usted le encuentre, le encontrará hecho por primera vez. Fíjole usted si le verá, que le verá por primera vez. Esta es la resurrección. Porque lo verá acabado. Usted no lo vio jamás acabado. Yo la veo a usted y no la veo. ¿Qué sé yo de usted? No nos... Es que somos orgullosos los humanos. ¿Qué saben ustedes de mí? ¿Me ves y no me ves? Yo soy mucho más lo que ustedes no ven que lo que ven. Claro. Es decir, y la eternidad cuando nos veamos nos conoceremos. Claro. Nos conoceremos pero nos descubriremos a la vez. Por primera vez nos veremos. Y ahora mete el taladro para adentro. O sea que yo por primera vez veré a mi hijo que no le tengo visto. Claro. Por primera vez le veré en toda su dimensión que no se la conozco aquí. Por primera vez entenderé toda su vida. Claro. Y por primera vez toda la sinfonía de su vida sonará dentro de mí en perfecta sincronicidad. Y por primera vez le amaré. Pero yo le amaré tanto. Mire usted. Si su hijo hubiese vivido un millón de años y usted otro millón y si hubiesen amado los dos un millón de años a rabiar ustedes estaban en el umbral del amor. El amor es la otra parte. Es la totalidad. Usted por primera vez le amará a su hijo. Y si su hijo le amaba a usted tanto y usted tanto a él que ahora la tienen un desconsuelo total y ha desarbolado toda su vida la ausencia de su hijo fíjese lo que será cuando vuelva a meterse dentro de usted pero no como era sino como es de verdad y para siempre. Y verá usted lo que es el amor. Es decir que de amor hay que callarse no sabemos nada. buscamos el amor. Está dentro de nosotros pero no le tenemos a disposición. Le buscamos y le llamamos Dios pero este Dios que llamamos y que buscamos está ya empujando dentro de nuestro corazón. A Dios no le buscaríamos si no le tuviéramos porque la fuerza con la que lo buscamos es el mismo que empuja por dentro. A Dios el que le tiene le busca. Aquel que le tiene y le tiene y no le busca porque le tiene no le tiene. Tener a Dios es buscarle. Es como el amor cuando le tienes te desasosiega de forma que vas loco buscando. Exactamente. Esto es Dios. Bueno pues digo ¿qué es lo que al creer y al esperar estamos esperando de verdad? Yo he puesto como lema de la lección de hoy como terminal de este año aquella expresión tan hermosa de un amuno que era un hombre que nunca entendió a Dios como saben ustedes el sentimiento trágico de la vida nunca entendió a Dios pero le tuvo siempre. Lo que pasa es que nadie supo decirle a un amuno hace cien años mira Miguel eso que te tiene tan descompuesto y que tiene tu razón tan a mal traer porque no le puedes demostrar esto es tu corazón es lo que llevas dentro la inquietud que tienes es la demostración de Dios así que si cuanto más uno le busca más le tiene y un amuno como sentía que no le tenía creía que no existía cuando justamente el sentimiento de no tenerle y buscarle desaforadamente es la demostración de que se le tiene pues decía que un amuno que fue un gran creyente sin saberlo dijo yo no vendo pan vendo levadura es para este final de siglo la religión no es pan no es pan en la periferia sí que lo es y vienen los jefes de la religión los que sean que más da que sean seglares que curan vienen los que de la religión y reparten pan y te dan la misa de los domingos y te quedas sereno te dan un sacramento lo devoras y te quedan reparten pan con lo cual te quedas harto satisfecho y hasta la semana que viene no buscas más las religiones en la periferia son lugares de entretenimiento y a veces de engaño toma este pan y cállate y te callas de entretenimiento y de engaño la religión es un camino no es un pan es una levadura fermenta la religión es algo que te cae dentro Dios te cae dentro y empieza a remover todo y la masa que estaba quieta se hincha y se pone a hacer agujeros y crece fermenta fermenta lo dijo Cristo el fermento en la masa la levadura fermenta y crece y si vas al cabo y dices pero vamos a ver el puñado de pasta que estaba aquí pues se ha crecido que toda la mesa está llena eso es eso es la religión no es pan es levadura así que aquellos que se vayan del curso con el pan debajo del brazo han sido engañados miserablemente miserablemente y aquel que se vaya de la vida satisfecho ha sido engañado ha comido pan es levadura de otra forma más poética se dice como dicen los orientales me gusta decir a mí yo suelto los pájaros ustedes ponen la rama eso es todo y cada cual pone su rama la que le duele o la que le brilla que más da su rama y en cada rama los pájaros se colocan y cantan de diferente manera esta es la levadura y vamos por la vida y todo aquello que sucede fuera y dentro de nosotros se coloca dentro de nosotros y empieza a hacer agujeros en la masa eso esa es la religión es decir que todo lo que sucede te mete para adentro te mete para adentro hasta que al final topas con la realidad que es Dios en ti mismo esta es la verdad todo aquello por tanto que sea religión de satisfacción es un engaño queridos amigos si Dios llega y te deja en paz no es Dios si Dios llega y empieza a levantar preguntas es Dios Dios la religión es la capacidad de soportar dudas cuando Dios aparece siempre siempre levanta preguntas no respuestas Dios no es una respuesta es una inquietud en esta vida en la eternidad es la respuesta y en el corazón de cada uno también ya es respuesta pero no la vemos todavía fíjense los evangelios como jamás se equivocan aparece un ángel a María el ángel de la anunciación María que hace y como será esto pregunta era Dios no lo dudéis aparece el Señor en la resurrección sepulcro vacío y una mujer siempre mujeres siempre en la región son mujeres María acabo de citar a María ahora viene María Magdalena otra experimentada una experta y aparece en el sepulcro en la mañana de Pascua y dice bueno primero los ángeles ya ya la están porque buscas entre los muertos pero ella al topar con el Señor mismo al cual no conoce dice si te lo has llevado dime dónde lo has puesto interrogativa indirecta una pregunta dime dónde lo has puesto pregunta es el Señor viene Pablo por el camino de Damasco le tiran del caballo o de lo que fuera y ciego y tonto señor ¿qué quieres que haga? era el Señor cuando Dios se acerca estallan preguntas preguntas esto demuestra la infinitud del hombre si Dios llegara y llegara como una satisfacción bueno pues es que el hombre es satisfactible en esta vida en la eternidad así que Dios en cambio todo lo que sucede en esta vida que son presencias de Dios son limitadas y por tanto cuanto más Dios se mete más nos descubre lo que todavía no está ocupado por él cuando Dios no está pues tú no ves el vacío de tus subterráneos pero cuando se mete un rayo de los subterráneos uy que inmenso es esto uy que el óbrego el rayo de luz te hace ver la inmensidad del subterráneo ese es Dios cuando Dios más se mete más hace ver lo que él todavía no ocupa es decir levanta preguntas bueno pues el hombre es de tal categoría que pregunta siempre por esto decía Jesús que el reino de los cielos es de los niños que son los niños todo lo que queráis enredadores son preguntones empedernidos empedernidos preguntan tanto que preguntan lo que no pueden entender como respuesta que ya es preguntar porque nosotros por lo menos preguntamos pero el niño mamá y esto cómo se hace por ejemplo una estrella y cómo nace una estrella díselo si además es que el niño no puede entenderlo jamás aunque sea un astrónomo no se lo puede explicar porque el niño puede preguntar más de lo que puede entender este es el hombre este es el hombre es decir que somos más de lo que somos bueno como final de curso pues al final de la lección no solamente está que no vendemos pan sino que levadura y si nos vamos inquietos con ganas de de fermentar la masa de nuestra vida esta masa que fermenta es Dios hay la pregunta final y entonces ¿qué es salvarse? terminar el camino hasta Dios y solemos decir bueno pues esta desembocar en Dios o si quieres se ha emprendido por aquí desembocar en Dios que es el centro es la misma figura de otra forma yo emprendo el camino de la religión de cualquier religión que en el corazón del hombre es verdadera emprendo el camino ya fuerza de caminar al final desemboco en Dios ¿qué es salvarse? desembocar en Dios pero quiero ser un amuniano con lo del pan y la levadura acabo de decir que Dios es lo más hombre del hombre luego si salvarse es desembocar en Dios y Dios es la definición del hombre salvarse es por primera vez serse serse no es por tanto como una nave que desemboca en el puerto de Barcelona y llega la nave a Barcelona no el hombre que desemboca en Dios llega por primera vez al puerto de sí mismo y se es por primera vez uno no puede llegar a Dios sin llegar a la plenitud de sí mismo uno no puede llegar a la plenitud de sí mismo sin llegar a Dios salvarse es pues llegar a aquel lugar sin lugar y aquel tiempo sin tiempo que llevamos a la eternidad donde uno por primera vez como decía en lo de los muertos sabe y goza quien es el mismo ninguno de ustedes sabe quien es ninguno de ustedes se está a disposición de sí mismo ninguno de ustedes se puede gozar a sí mismo solo cuando cada uno se sea y esto sucede en la eternidad llegar a Dios significa llegar a la plenitud de uno a los mares inmensos que uno es y gozárselos sin fin en el tiempo sin tiempo y en el espacio sin espacio y esto se hace además como ven aquí en el final de la lección y decía San Pedro en su carta primera un cielo nuevo y una tierra nueva porque uno puede pensar que llegar a Dios es llegar a Dios como uno que llega a Francia y dices bueno voy a estudiar en la Sorbona pero en la Sorbona primero mira que cosa más rara hablan francés mira que es difícil y tontos y segundo unos profesores que ni me conocen ni me quieren y que se pueden me suspenderán claro unos amigos que no son amigos no los conozco ninguno unas casas rarísimas o sea que desembocas en París en el extranjero en cambio cuando uno llega a Dios que es sí mismo desemboca por primera vez en su casa es al revés que ir a París es al revés que ir a París donde los amigos son conocidos los profesores te quieren la lengua que se habla es la tuya que dominas desde la infancia y la hablas maravillosamente bien donde los gestos son conocidos donde las montañas tienen un perfil adorable donde el pueblecito de tu infancia canta por todos los rincones del corazón esto es llegar a uno mismo que no hemos estado nunca ninguno hemos estado dentro de nosotros mismos con lo cual estoy diciendo que uno no puede llegar a sí mismo sin llegar a ser sí mismo siéndolo con todo lo que uno ha hecho que uno sea lo que es aclaro si yo llego a ser mí mismo como ha sido a fuerza de mis manitas si yo llego un día a ser mí mismo habrá un esfuerzo mío pero aquí han colaborado mis padres con tanto cariño mis amigos mis enemigos la música que he escuchado las estrellas que he contemplado tantas noches la luna que va y viene en el cielo infinito estos descubrimientos del mundo que nos envuelve como nuestra patria que está a miles de millones de años luz estas realidades de las montañas de la infancia que nos cantan en el corazón es decir que uno no puede salvarse sin todo aquello que le ha hecho ser lo que uno es y esto digo que son los hombres la historia la cultura la geografía y el cosmos que nos envuelve por entonces San Pedro cuando todo llegue al final cada uno en su momento y todos al final cuando todo llegue al final no solamente será el hombre que por primera vez llegará a su propio hogar por primera vez recuerden a un amuno acógeme padre santo en tu hogar que llego maltrecho de tanto bregar y no creía cuando uno muere llega por primera vez a su propio hogar no vas a París vas te vienes a ti por primera vez y descubres en ti todas las siluetas y perfiles de las montañas del cosmos de los amigos de los que se fueron de los que colaboraron contigo por primera vez y dice San Pedro y entonces será un cielo nuevo y una tierra nueva esto que Dios creó la maravilla de la creación es eterno es eterno el cielo nuevo pero el cielo y la tierra nueva pero tierra yo no puedo salvarme sin salvar conmigo todo lo que conmigo anduvo buscando tan dolorosamente a veces a través de tantos años de la vida en el agujero del trapán de que estábamos hablando hasta llegar hasta Dios o sea que llegar a nosotros cada uno a sí mismo es llegar a todo el cosmos cantando y gozando y danzando como las estrellas dentro de uno mismo ni corazón de hombre entendió jamás lo que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan ¿lo ven? y todo esto sucede en el corazoncito tembloroso del hombre que es el lugar donde Dios habita según decía Jesús a la samaritana así que el verano con su brisa y con su hermosura nos traiga la religión de Dios en el corazón Dios canta en nuestro corazón le buscamos juntos y muchas gracias por habernos dado las manos durante el año